En abril, como ya les hemos contado, el Ministerio del Medio Ambiente ha anunciado que se pronunciará sobre la declaración de impacto ambiental de la refinería en Tierra de Barros. Este fin de semana hemos vuelto a escuchar voces en contra de este proyecto. Ha sido durante la celebración de una marcha senderista organizada por las asociaciones de amigos de la Vía de la Plata y la Plataforma Refineriano. Salida de Villafranca. Por delante 8 kilómetros, dos de ellos en el entorno de la Vía de la Plata. También conocido como Camino Mozárabe de Santiago. La cuestión es que estamos hablando de que un proyecto industrial, como es este tipo de una refinería de petróleo, este concreto se va a implantar encima, justamente encima del trazado de este camino, a lo largo de dos kilómetros. Estamos hablando de la Vía de la Plata, que es un camino histórico, trascendental en la historia de España. Parada en la ermita de San Isidro para luego continuar por la Nacional 630 hasta llegar a los campos de olivos y viñedos. El tiempo acompaña, se han apuntado a esta ruta portugueses y andaluces. Venimos a apoyar que no pongan aquí una refinería en este camino tan bonito de la Vía de la Plata. Llegamos al final del trayecto, la ladera de la Sierra de San Jorge. Y esta es la cultura extremeña. Alrededor hay viña, aquí se produce vino, se produce aceite, tenemos una calidad ambiental excelente. Y aquí pretenden montar una instalación obsoleta con un tubo que llegaría a 200 kilómetros hacia la costa para traer el petróleo, depurarlo aquí, quedarnos aquí sus residuos y devolver otra vez la producción. Además defienden que el proyecto de refinería restaría posibilidades para que la UNESCO declare esta ruta milenaria patrimonio de la humanidad.